¿Qué es la propiedad intelectual? Yo considero que la propiedad intelectual no es equivalente a la propiedad tangible y lamentablemente se hace muchas veces la fácil analogía de decir piratear es robar y eso no es así. Copiar algo en principio no le quita al titular nada porque si yo tengo una idea, una canción y yo la canto eso no excluye a que la otra persona la pueda cantar, no le quita nada. Si te roba tu televisor, te quedas sin televisor. Cuando uno lo ve desde ese punto de vista, internet ha sido un factor muy importante en ir en este mismo sentido, es elevar mucho la posibilidad de compartir la copia y al hacerlo ha generado la posibilidad de compartir el conocimiento. Cuando se habla de música, la pregunta es ¿Quitarle la protección a la música haría que se deje de componer canciones? Mi respuesta es no. Para cantar, el cantante necesita canciones. Su negocio principal debería ser cantar. Y hay una explicación. El desarrollo de internet que ha permitido bajar música tan fácilmente ha hecho que se aumente el número de conciertos en el mundo. Y eso es consecuencia justamente del debilitamiento de la propiedad intelectual. Y eso es una consecuencia buena porque podemos ver ahora a los cantantes en vivo y lo tenemos que estar escuchándonos por un disco. Bueno, a mí me gusta más llamar. Yo lo llamaría I-capitalismo. Claro, si uno parte de la idea que la propiedad intelectual es como la propiedad física. Claro, es I-comunismo porque la propiedad es comunal. Pero yo creo que eso es un error. Porque en realidad no se puede asimilar una cosa a la otra. La propiedad intelectual por naturaleza es un bien común. Esa es suficientemente abundante como para que yo, al respirar, no excluya la posibilidad que otros respiren. Cuando se creó el internet, o sea, el principio básico del internet fue el de transmitir información de manera libre y que la información pueda estar al alcance de todos. Básicamente es lo mismo que se sigue planteando ahora unos 30, 40 años después. Con algunos respetos a los derechos de las personas que elaboran información propia. Y básicamente el intercambio de información es ese. Y el otro principio es el tema de que por qué grandes corporaciones tendrían que ganar dinero con el trabajo que hacen otras personas. Entonces el hecho de tener programas de software libre, el hecho de tener el pago de derechos de autor para músicos, artistas, poetas, escritores, etc. pero que vaya directamente hacia ellos es otro principio importante. El internet se ha convertido en un instrumento y una herramienta de vida para muchas personas y para muchos profesionales. Definitivamente se bloquearía la posibilidad de acceder a determinada y a mucha cantidad de información que es de uso público. Teniendo la facilidad y teniendo esta herramienta que te facilita el acceso a la información, ¿por qué no usarla y por qué intentar restringirla y por qué solamente dejarla al uso y al servicio de algunas élites? Porque si se restringen solamente lo podrían usar quienes puedan tener dinero para poder pagar y acceder a esos servicios y esa información. Yo lo veo más que como una socialización de información. O sea, no es que simplemente todos compartan información, todos la ponen y ya con eso tenemos una bandera política ideologizada del sistema de internet. simplemente es la socialización de la información y el hecho de que todos podamos acceder, usarla, reformarla, transformarla, citando la fuente o respetando el principio original de donde salió la información. Bueno, que tiene dos lados, uno positivo y otro negativo. El positivo es que uno puede acceder fácilmente a la información para cualquier trabajo en la universidad, ¿no? para estar informado rápidamente. Y el negativo es que generalmente los menores de edad acceden al internet y eso como consecuencia trae que ellos tengan problemas personales, ya sea violencia, muchas cosas, ¿no? que ellos pueden ver por internet y que no son filtrados. Bueno, por una parte tiene una parte buena que es para poder informarnos, para poder conocer, como usarlo de forma educativa. Y por otra parte también tiene la parte mala que es por los niños que tal vez se influencian y pueden ver otras cosas. O sea, me parece bien que el internet sea libre, pero siempre y cuando sea bien guiado. Por ejemplo, me parece bien que cada uno tenga su punto de vista siempre y cuando respetando a las demás personas. Bueno, el medio internet en realidad es un medio muy abierto, ¿no? A muchas cosas, entonces como que podrían filtrar un poco de información. En el caso de las músicas que bajan por Ares, ¿no? Afecta a algunos autores, ¿no? Entonces ahí se podría decir que el internet es un medio tan abierto que debería de estar, deberían de filtrarlo un poco, ¿no? Hay alguna información que no debe ser expuesta tampoco. Estoy a favor de que se filtre alguna información, ¿no? No todo, porque en realidad el internet pues es todo, todos te enteras por internet, ¿no? Todo lo encuentras en internet y no hay nada secreto en sí en internet. Todo lo puedes encontrar. Entonces hay información, cierta información que no debería ser expuesta tanta libertad, ¿no? No todo, porque no debería ser expuesta tanta libertad, ¿no?